Hola mis amores, aquí les traigo esta deliciosa recetita, es un ceviche de pescado y camarón. Bueno, aquí vamos a picar la tilapia, yo estoy utilizando tilapia, aproximadamente unos 5 filetitos de tilapia. Vamos a picarlos todos en cuadritos pequeños, para luego ponerle limón, para que se cocine en el limón. Ok, aquí vamos a picar, a picar, a picar, por este lado ya está picado, ahora vamos a ponerle sal, y un poquito de pimienta y un poquito de cebolla en polvo. Ok, aquí está, vamos a revolver y luego vamos a poner el limón, miren, yo utilicé 6 limones grandes para estos 5 filetes de pescado. Ahora le vamos a llenar todo el limón, la cosa es que cubra todo el pescado, lo cubra con limón. Ok, si ustedes necesitan más limón, pues le pueden poner mucho más limón, yo le puse 6 grandes como le digo. Ok, ahí vamos a dejar y lo vamos a dejar reposar por una media hora, miren, ahí este limón, media horita o unos 20 minutos por lo menos. Por este lado puse a hervir agua para poner a cocinar los camarones, al agua le voy a poner sal, ajo en polvo y cebolla en polvo. Y vamos a cocinar los camarones solamente 3 minutitos, ok. Una vez que empiece a hervir, 3 minutitos contamos y los retiramos. Ahí están los camarones, por este lado miren, ya se cocinaron, ya están rosaditos, los vamos a sacar para que se enfríen. Vamos a sacarlos a un ladito que estén muy fríesitos para poderlos ocupar. El agua del camarón no la van a botar porque la vamos a utilizar. Bueno, por este lado miren, ya está listo. Acá tengo la verdura, cebolla, tomate y cilantro. Miren, ya está listo, el pescado ya se cocinó con el limón. Miren, voy a retirarle el jugo de limón para que no quede muy ácido. Ahora sí, vamos a armar todo. Camarón, pescado, verduritas, que ya la teníamos picadita. Vamos a mezclar muy muy bien. Aquí está el agua del camarón, vamos a utilizar un poco del agua del camarón. Vamos a revolver también. Miren, y luego aquí está el jugo de limón, si ven, ahí vamos a utilizar poco a poco lo que, como nos guste. Y un poquito de leche evaporada. Esta a mí me gusta así, si no quiere ponerle, no se lo ponga. Miren, aquí está ya listo prácticamente para servir. Delicioso ceviche de pescado y camarón. Miren, ya lo tengo aquí listo con unos chiflesitos y arroz, lo mejor. Ahora sí, vamos a comer, a ver qué tal salió esto. Mmm, demasiado delicioso. En la cajita de descripción les voy a dejar todos los ingredientes, ¿ok? Miren, ahí está cevichito, arrocito y no puede faltar un riquísimo chifle de plátano verde. Mmm, delicioso. Bye, nos vemos. ¡Suscríbete al canal!